Oh, siempre has sido tú Pa' que llena mi vida de colores, baby Sin ti todo más, oh Oh, siempre has sido tú Pa' que llena mi vida de colores, baby Sin ti todo más, oh La country brand Pero no, no, de rojo con el corazón Que cargó el quimiotor Me sacudiste como un terremoto Ahora la vida la vivo a de vez A de vez Y fumo para quitarme el estrés Montando en una nube, vigilando Con mi cuello, cantando y volando Loco los corazones, dejo con ilusiones Ahora pienso millones, te voy a hacer sus pasiones Contando bendiciones, escucho oraciones No escucho opiniones, yo tengo soluciones Si tu mamacita me necesitas Dígame el texto por firma con mi lacita Oh, siempre has sido tú Pa' que llena mi vida de colores, baby Y no sé si sin ti todo es azul Sin ti todo es azul Like I'm tripping Like I'm tripping Like I'm tripping Like I'm tripping Te cargo el quimiotor Me sacudiste como un quimiotor Ahora la vida la vivo a de vez, a de vez, a de vez Y fumo para quitarme el estrés Si te llevo ahí en mi quedo Tú mi bandolera, yo de tu mano alero Si te llevo ahí en mi quedo Tú mi bandolera, yo de tu mano alero Tú, siempre has sido tú, la que llena mi vida de colores Baby, sin ti todos azules, like I'm trippin' Te cargo a tu me arropo, me sacudiste como un caramotor Ahora la vida la vivo a de vez, a de vez Y fumo para quitarme el estrés Si te llevo ahí en mi quedo Tú mi bandolera, yo de tu mano alero Si te llevo ahí en mi quedo Tú mi bandolera, yo de tu mano alero Te llevo ahí en mi quedo Tú mi bandolera, yo de tu mano alero Te llevo ahí en mi quedo Tú mi bandolera, yo de tu mano alero Te llevo ahí en mi quedo Tú mi bandolera, yo de tu mano alero